Yo no tengo color. El yo voy a tres metros de tela colorada no te va a hacer pasar el dolor que no quieras si tienes hambre si tienes hambre porque papá algo está lloviendo no tienes plata yo voy a hacer escuchar la polca eso pues no eso pues es insultar indignar te va en la facultad quieres tener que pagar tu facultad tu mensualidad y le vas a decir ahí al cajero o te va a pagar tu cujota del colegio espíritu santo en el banco Itapúa y llegan al cajero y le decían y le ponen la polca colorada a ver si le va a exonerar pagado le va a nadar que no crean que la gente es tonta que la gente voy a irse ticar ahí él ya ya tiene un balde hija de Moípe tipo es mo pupula trapo o sea es mozangó es verdad nuestra torevire donde motorevire ya se la tapeo ya arreglapa porque la polca colorada te va a arreglar o la bandera colorada te va a arreglar no 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 no